El oeste de Canadá quedó bloqueado en las últimas horas por una protesta de camioneros. Reclaman contra la vacunación obligatoria impuesta por el gobierno de Justin Trudeau. Desde el 15 de enero, cualquier camionero que cruce la frontera con Estados Unidos debe contar con un esquema de vacunación completo. De ahí la escalada de la protesta parece no tener final. Habló Trudeau. Confirmó que dio positivo de COVID y agradeció a los transportistas que acataron las medidas. A los otros, entre banderas racistas y otros mensajes extremos, les adelantó que no hay lugar en el país para ellos. Bienvenidos a un nuevo Flash Chat. Este lunes, Argentina registró una baja en las estadísticas diarias. Se registraron 285 muertes y 43.472 nuevos contagios. Ambas cifras muestran un descenso en pleno rebrote de casos. No pasa lo mismo con la ocupación de camas de terapia intensiva, que aumentó levemente. A nivel nacional, se ubica en el 52,1% y en el 48,4% para el AMBA. Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque. Aunque desde la Casa Rosada se negaban las distintas posiciones por el acuerdo con el Fondo Monetario, este lunes explotó la interna. Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos por sus diferencias con el resultado de las conversaciones con el FMI. Seguirá dentro del bloque, pero ya no lo conduce. Lo comunicó a través de una carta un día antes del inicio de las sesiones extraordinarias. En el gobierno hay mucho malestar, mucho enojo, por lo menos con las personas, pocas personas que se animaron a hablar o que aceptaron a hablar, no que se animaron, que aceptaron a hablar en este momento de tanta tensión. Había gran disgusto. Siguen defendiendo el acuerdo como lo menos malo, el menor mal posible para la Argentina. Hablan de cierta incomprensión, le atribuyen a Máximo Kirchner, cierta mezquindad, dicen que estaban al tanto en el kirchnerismo de cómo iban las negociaciones. Pero claro, cuando ustedes repasaban recién el comunicado, es de una dureza que es difícil encontrar en la oposición incluso. Habló el presidente sobre esto. Mirá. Argentina también tiene sus matices y sus diferencias con el tema del fondo. Es así, y yo lo sé. Pero lo que pasa es que hay un punto, el presidente soy yo, y hay un punto donde tengo que tomar las decisiones y tengo que resolverlo. Mientras tanto, ¿qué pasó con el dólar, Virginia? Debamos muchísimo antes de las consecuencias en el mediano plazo, hablando de marzo. Retrocedimos muchísimos casilleros porque, tal como explicaba Reinaldo, el acuerdo no está, no hay acuerdo. Y ahora lo que tampoco tenés son reservas y tenés por delante un mes muy, muy difícil que enfrentar. Y con esta noticia que se conoció hoy, ya sabemos que ante la explosión de una crisis política, lo que corre inmediatamente es el efecto cobertura. Todos corriendo al Banco Central a buscar dólares, cuando los dólares se los acaban de pagar al Fondo Monetario. Y atención, porque mañana hay otro pucho más que hay que pagar al Fondo Monetario. Es un monto menor, no es como el del viernes, son 365 millones, pero solo en enero se fueron ya 1.900 millones de reservas. La situación del Banco Central es ultra delicada, no es alarmismo innecesario el que estamos transmitiendo. Es delicada la situación y este mensaje de Máximo Kirchner te hace retroceder 15 casilleros en lo que había avanzado después de este entendimiento del anuncio, de este entendimiento inicial. Una muy buena noticia, Juan Martín del Potro vuelve al tenis. Después de dos años y medio de pausa, vuelve a la cancha en el ATP de Buenos Aires. Recuperado ya de la rodilla derecha y tras varias operaciones, asegura estar listo para jugar desde el próximo lunes. La justicia mexicana identificó y ordenó detener a seis supuestos integrantes del cartel narco Los Pelones por el crimen de Federico Mazzoni. El argentino, asesinado en un bar en Playa del Carmen. Ya son tres los detenidos por el crimen. En las últimas horas comenzó a circular un video que muestra los minutos previos al ataque. En las imágenes está Mazzoni junto a los delincuentes. Se saludan y caminan hacia los baños. La temperatura extrema hace estragos en varios puntos del planeta. A las toneladas de peces muertos en Grecia se suman ahora las iguanas congeladas de Florida, en Estados Unidos. Por el frío, la agencia meteorológica del país alertó a los residentes que las iguanas se están congelando y caen de los árboles. Pueden caerse de los árboles, pero no están muertas, advirtieron por la duda.